La Guardia Civil auxilia en la localidad de La Rambla, en Córdoba, a una mujer de avanzada edad que había sufrido una caída en el interior de su domicilio. El marido solicitó la ayuda de los agentes que rápidamente accedieron al interior del inmueble y auxiliaron a la mujer que se encontraba atendida en el patio de la vivienda. La Guardia Civil presta atención prioritaria a las personas mayores dentro del Plan Mayor de Seguridad, así como a otros colectivos vulnerables.